¿Hasta qué punto en la actual situación argentina interesan los textos y de qué modo van apareciendo? Uno, el central, el que escribió, el fiscal Nisman. Ese texto tiene distintos planos. Es un texto jurídico, pero es un texto jurídico muy poco fundamentado y con escasez de pruebas. Sin embargo, no es por eso que importa, sino porque por parecer un texto jurídico y encerrar una gravísima acusación política infundamentada aparece en el centro de la escena política como un texto revulsivo con un poder que no han tenido de este mismo modo otros en la historia reciente del país. Es un texto acusatorio, desprovisto de pruebas. En realidad, no sé si jurídicamente corresponde decir acusación, sino denuncia y contiene la expresión plan criminal. Esta expresión tiene una historia en la historia de los textos jurídicos argentinos. Solo que la emplea, el fiscal Estracela, hoy notoriamente, una figura adversa del gobierno, para señalar el modo en que se articulaban los momentos represivos de la Junta Militar. Un plan criminal. Y ese es otro texto. Un texto muy importante que a su vez se basa en otro texto anterior, que es el dictamen del juicio de Nuremberg. Esos primeros dos textos están relacionados. El tercero lo está por el uso de la expresión plan criminal, que también se usa en el texto de Nuremberg. Por eso, el examen de los textos, en primer lugar, cualquiera que tenga un mínimo de sensatez, aceptará que no es inocente el empleo de este concepto, que tiene esta larga tradición de los movimientos humanísticos occidentales. Ahora resulta que el fiscal Nisman atribuía esta misma índole a un plan que estaba celebrándose en la Casa Rosada. Un plan criminal. Este es un plan, no este, esta es su historia, esta es la conversión, como si una pelotita en el aire se diera vuelta de repente y que se diera de otro modo una taba, digamos. Ese es el poder que tiene el texto de Nisman. Y ya diría, no es un texto jurídico, es un yo acuso que no tiene la fuerza literaria que tuvo el de Mir Solá. O sea, el de Mir Solá no se dirigía, no acusaba al presidente de la República, pero sí se dirigía al presidente de la República de Francia. Pero le exigía acciones concretas en el caso de un notorio caso de antisemitismo. Este texto tiene una historia, la historia jurídica de Occidente, entonces. Y es un texto jurídicamente valorable, desde el punto de vista del rigor de los que practican la ciencia jurídica, como nulo. Pero no es nulo en sus efectos políticos, por el contrario. Es absolutamente descalabrante de estos cimientos sociales, políticos y discursivos en los que se apoya el gobierno. El otro aspecto del texto, ser fotografiado. Los textos jurídicos suelen no aparecer en los diarios. Este aparece en La Nación de varias veces. Primero apareció completo, ahí es donde lo hizo completo. Me dio la impresión de un gran folletín. Y de un folletín policial, porque el género policial muchos lo han estudiado muy bien. Acá, entre otros, Vicente, que está acá presente, que escribe novelas policiales, tiene estipulaciones, desde el punto de vista de los pasos a seguir por el narrador, algunos los siguen, otros no, que están casi todas cumplidas en este texto, que es más policial que judicial, pero más de la ficción policial que del lenguaje policial propiamente dicho. Entonces, esa es la otra particularidad que tiene. Es un texto ficcional, folletinesco, antes que un texto jurídico, parecido a la ciencia jurídica. Y en tercer lugar, ha sido fotografiado, y por el propio fiscal mismo, mandó una foto de ese texto a los amigos. Esa foto se mandó por los aparatitos que sacan fotos. Esa es la otra peculiaridad, que no la tuvieron el texto de Juremberg, ni la tuvo el texto de la trasera, porque pertenecían a una etapa tecnológica diferente. Entonces, este texto tiene distintas particularidades, y verlo con los trazos, con los marcadores, le da una cierta verosimilitud, incluso mayor que la verosimilitud del sustento jurídico, porque el trazo, el marcador, es lo que habitualmente usamos para decir lo que es importante, y porque revelamos así que estamos meditando sobre ese texto, y si tachamos algo, desde el punto de vista del estudio de los textos, es importantísimo. Tachamos algo, lo tiramos en el basurero, al final la justicia argentina está estudiando una tacha dura y un tacho de basura. Eso está haciendo la justicia argentina. Y no porque no sea importante, y no lo digo con ironía. La otra fórmula de estudio es la gramática, los signos gramaticales. La presidenta escribió con signos de pregunta, suicidio. Y es lógico que haya dudado si es suicidio. No, yo dudo, y más bien pienso que fue suicidio, por sentido común, aunque esa no es la discusión ahora. La presidenta probablemente pensó lo mismo y escribió entre preguntas, y después olvidó y dijo, nunca lo dije, eso es hoy un motivo de discusión en la Argentina. Clarín dedicó la portada para decir había signos de interrogación, y volvió a repetir que había signos de interrogación. De modo que la estructura gramatical de un discurso hoy importa en función de la verdad. Porque lo que se discute en la Argentina hoy es cómo se representa la verdad. No lo que hablo con la señora que se sienta al lado de la peluquería conmigo. Se discute en la Argentina el estatuto de la verdad. Eso es lo que se está discutiendo en todos los textos, desde el punto de vista gramatical y fotográfico. Y desde el punto de vista metafórico también. Porque decir plan criminal es la metáfora central del siglo XX. Entonces hay que tener en cuenta absolutamente esta cuestión antes de sentarse en esta silla para saber de qué está hablando carta abierta cuando habla de un gran texto que se está escribiendo para criminalizar a un gobierno. ¿Cómo se producía esta operación también? Con carteles rústicos en la plaza de Mayo. Cristina asesina. Lo escribe el vecino, la señora de la peluquería, la señora de la verdulería. Son muy verosímiles porque no son carteles industriales. No salen de la fábrica, de la cartelería que se pagan todos los candidatos. Sale de la inocencia domiciliaria si es que hay esa entidad en el mundo. Un señor inocente que puede ser o no capitalista, que puede tener o no dinero, que puede ser o no dentista, o que puede tener o no dolor de muelas, pone en un cartelito, que a lo mejor es un cartoncito que tiene en la casa de un recibo que le llegó Cristina asesina. Y va a la plaza de Mayo y lo enfoca, las mismas cámaras que estaban acá, TN. Ese enfoque es invalorable. Ha escrito una sentencia jurídica mayor que todas las que pudieron escribir Estrasera, Servini, Decubría y Zaffaroni en toda su vida. Cristina asesina. Sentencia, escrita en un cartoncito. Con una lapicerita BIC, la misma que usaba Néstor Kirchner, y transmitida a millones de personas con una sentencia acusatoria definitiva a la Presidenta de la República. Eso es lo que se está juzgando en la Argentina hoy. Esas son las formas del juicio. Ilímine, como diría David Diu. David Diu, cuando va a la peluquería, le dice ilímine al que está sentado al lado. Te invito a la vida que hable jurídicamente con un latinago. Empleá el latinago en la peluquería, en la peluquería también. Animate, toque a intervenir hacia la crítica que hiciste acá. Animate a reemplazar esos latinagos porque nosotros sí nos tenemos que animar a entender también el discurso del cementerio de la tablada. Fue un discurso fundamental que lo escribió y lo dijo llorando el filósofo de la reacción. Y no lo voy a mencionar por una razón. Porque mencionar todos los nombres tampoco es la mejor manera. Enumerar todos los servicios de información que existieron desde los caldeos en adelante, pasando por la MAUSAL, la CIA, la FBI, la CIDE, la CIDE, la Marina, esta biblioteca nacional que debe tenerlo, en realidad nos convierte en pobres seres literales que se pasan repitiendo lo que dicen los investigadores de los diarios que salvo los que se nombraron acá y otros muchos también pero con todo respeto se nombraron con el debido respeto a Berdiki, O'Donnell, que hicieron la construcción fundamental describiendo estos mecanismos. Estos mecanismos son mecanismos elevadísimos desde el punto de vista de la creación del sentido y sencillísimos desde el punto de vista tecnológico. Basta una lapicerita y un cartón y la sentencia está hecha y basta la fotografía para decir este hombre con la fotografía constituyó un estado de la verdad y basta con un canasto con algo subrayado en negro para decir que el espíritu de este fiscal está presente a la manera del espiritismo porque la Argentina vive casi un momento mágico espiritista. Muchos se convirtieron en el fiscal Nisman porque la frase soy Nisman o soy Charlie Erdogan son fórmulas interesantes de la movilización hasta cierto punto son fórmulas interesantes porque crean un colectivo como el que nosotros queremos crear queremos crear un colectivo somos aquello que se designó como víctima por eso decimos somos la víctima pero muchas veces es muy cómodo decir ser la víctima y cuando la víctima además tiene un estatuto dudoso como víctima cuando decimos somos la víctima en realidad podemos querer decir somos el victimario y salir tranquilamente a la calle en ese momento espiritista creyéndonos que somos esa víctima que en realidad puede perfectamente ser un victimario o víctima de sus propias operaciones que no supo hasta qué punto llegaban en el momento crucial en que él mismo no las podía controlar porque eso también lo considera una víctima no una víctima de la explosión de la AMIA es un error decir eso es otro tipo de víctima también probablemente víctima de sí mismo pero tenemos que ser cuidadosos por los momentos en que mueren las personas no es lo mismo un desaparecido en la Argentina no es lo mismo uno que murió en una tortura sin decir nada uno que murió en una tortura diciendo algo y eso no culpabiliza a nadie uno que fue secuestrado torturado y después volvió vivo y rehizo su vida de otra manera no son las mismas muertes nadie vive la muerte del otro no morimos la muerte del otro morimos muertes específicas pero cuando hay una bomba del terrorismo que se practicó sobre el AMIA embajada de Israel todos tuvieron la misma muerte y ahí no cabe la metáfora ahí es un uso banal de la metáfora Nisman fue la otra víctima la derecha usa banalmente las metáforas la pregunta es ¿podemos usar con menos banalidad las metáforas en documentos? esa es la discusión de esta parte yo también voy a hacer crítica porque me parece que hay un cierto abuso una compañera señaló una frase que me parece que puede ser mal utilizada en este momento se está demonizando la presidenta fíjense también cómo importan los textos cuando dijo la cámpola hay un artículo en New York Times donde un periodista en New York Times dice humilló a 2.300 millones a 230 mil millones de personas yo creo que una persona que humilla a 230 millones de personas no puede seguir viviendo más en el mundo es un escándalo esta presidenta humilló a medio planeta o sea usan elementos como los que estoy describiendo de una manera brutal porque en realidad yo personalmente creo que la presidenta en este momento crucial no debe hacer esa broma pero son bromas que todos los argentinos hacemos se nos podrá jugar mal o bien por eso pero son bromas que cuando adquieren este estadio salen en el New York Times como una maniobra política de una persona que desprecia a todo un pueblo miren hasta donde llega el análisis de las frases y no quiero ni decir si hubiera dicho la cámpola in abinitiu o in limine hubiera dicho y encima y encima le descargó mayores hermetismos los que tienen todo el idioma chino no competido por una argentina entonces esas cuestiones son centrales para que la componga un grupo que quiera elevar su nivel político la única forma de responder a estos discursos el discurso del cementerio fue muy importante y no digo el nombre por esto porque no parecen acusaciones y además no tenemos que acusar ni pasarnos como las viejas izquierdas que con decir muere el imperialismo yanqui creía que moría alguien no simplemente vivía la propia torpeza de creer que con eso hacían cesar un vastísimo fenómeno que se ríe ya de lo que dicen esas cosas y de las que la explican así para decir imperialismo norteamericano o para decir los servicios secretos a los Estados Unidos se los tienen que decir una vez a lo mejor de forma lateral cuando uno quiere enojarse mucho en un texto decirlo plenamente son muchos matices que tienen que manejar un texto hoy para que no pase lo que está pasando la presidenta maneja tantos matices en un discurso que a veces les juegan malas pasadas yo si le tuviera que decir algo a la presidenta que está cumpliendo una formidable tarea le diría cuide los matices de su discurso puse algunos sí algunos no cuides en China con esa imitación cuides en la Argentina con otras imitaciones porque efectivamente acá se habla mucho de los efectos de un texto los efectos de los textos de Cristina son múltiples y algunos que no son buenos podrían haberse evitado perfectamente que es lo que tenemos que hacer nosotros por eso hay un párrafo que he escuchado que dice los demonios en la casa rosada mientras sale un humo infernal elucubrado es evidentemente una fórmula para decir esto no puede pasar se le atribuye a quien eventualmente podría pensar eso pero creo que si ese párrafo subsiste puede ser perfectamente utilizado diciendo hay unos ven que hay unos locos que creen que es verdad que hay un diablo en la casa rosada que le sale humo de la cabeza puede ser yo no creo que el país la Argentina que es un país de grandes textos el Facundo Sarmiento Sarmiento pensó que lo iba a derrocar a Rosas con un libro y esa fue la discusión con el Verdi el Verdi dice mire un poco la discusión de acá esta es muy vieja es la discusión de Marx con Bakunin absolutamente Bakunin le dijo a Marx en todas las reuniones la primera internacional a usted no se le entiende a usted la humanidad no lo va a leer lo suyo no pasa de un mero espíritu de un intelectual trasnochado hoy leemos a Marx no a Bakunin con el respeto que yo le tengo a Bakunin y Marx le dijo ningún movimiento social en toda la historia de la humanidad ha salido ganando con los pensamientos que tiene usted eso le dijo Marx a Bakunin con el respeto que tiene la Bakunin entonces eso mismo que estamos discutiendo aquí que estamos ganando o perdiendo manejando la metáfora el discurso de la sobrita que no sé si la compañera que habló que por cierto habló de una manera muy precisa lo que tono que se lo citara se lo puede no citar pero fue una gran carta de la familia una carta muy emotiva no demagógica y que lo recuerda al fiscal jugando en un triciclo entonces todos los elementos no pueden decir son un poco demagógicos pero entran a un tema crucial habría que dar o no el pésame el fiscal en un plano como diría Borges en un plano del tiempo es nuestro enemigo en otro plano del tiempo es una persona que efectivamente ha muerto de una manera desdichada quizás por su propia mano entonces no había por qué no dar el pésame por eso el documento dice todas las intervenciones cristinas no dicen la palabra pésame pero toda la estructura de sus intervenciones son de alguna manera un pésame eso nos coloca en el plano de la humanidad para poder hablar en el plano de la política todo eso involucra un documento eso y mucho más por eso yo estaría de acuerdo en sacar esta reunión fue muy buena ¿por qué fue muy buena? porque no la inventamos nosotros la inventó el siglo XIX y aún antes siempre se pensó que hablar como el pueblo era llegar al pueblo y siempre hubo personas que dijeron que esa no era la forma de llegar al pueblo Gramsci escribió toda su vida ese dilema es el haberlo resuelto la idea de llegar al pueblo que era la idea de los populistas rusos lo llevó a traducir el capital no lo llevó a escribir como se suponía que escribía o no escribía el pueblo porque era el pueblo analfabeto en realidad los campesinos rusos de modo que llegaban con las grandes poéticas de Ezenin llegaban de esa manera hay que ver a los populistas rusos son todos grandes escritores y grandes poetas y se llaman populistas acá nos queremos populistas para llegar a la simpática señora boliviana de la verdulería este es el mismo debate del partido comunista con Roberto Ard en los años 20 Roberto Ard como ustedes saben era afiliado al partido comunista y su secretario general Rodolfo Jordi le objeto un artículo en el periódico oficial del partido llamado Orientación y en el periódico hay que dirigirse al pueblo con las palabras que el pueblo comprenda y Roberto Ard dice algo que yo tampoco estoy de acuerdo pero que era una discusión que sigue hasta hoy dice el señor Jordi y creo que renuncia ahí al partido comunista renuncia por estas cuestiones Roberto Ard usted no sabe ni por lejos que piensa una obrera textil de la Argentina la obrera textil de la Argentina no está pensando en el manifiesto comunista ni en la fuerza productiva de las relaciones de producción con la que usted hace su curso de iniciación al marxismo en todos los aburridos años que comience ese curso del partido comunista eso lo dice a Roberto Ard está pensando en cómo la puede besar Rodolfo Valentino lo dice Roberto pero no es así tampoco yo creo que no es así era esa discusión yo creo con Rodolfo Jordi que hay que hablar con los grandes conceptos inventar otros y tratar de manejarlos de matizarlos si dijo cinco veces fuerza productiva en relación de producción yo diría ya no sirve Rodolfo inventa otra cosa pero si solo creciera que la simpática verdulera boliviana solo quiere que la vence Ricardo Darín también me equivocaría entonces creo que estamos entre esos esas grandes pinzas del lenguaje y este es el único lugar donde se puede hablar si ciertas frases del escrito salen como están por eso creo que esta comisión que por lo que o Aurelio es esencial pueden ser perfectamente pañi las puede agarrar y burlarse de ellas no tenemos por qué dejárselas fácil pero el sentido la entonación los nombres que se dan a veces del modo oblicuo en que se dicen las cosas a veces una subordinada de más que si hay de más no hay que sacarla el texto está para ser destrozado también si lo hizo Nisman ese texto ese texto de Nisman hay que estudiarlo porque es el milagro de un texto espiritista el nombre del cual hoy hablan todos los fiscales la idea de fiscal es la idea del espiritismo en la Argentina son todos Nisman que van con un texto imaginario a derrocar a una presidenta que ordenó que alguien se mate en un piso de Puerto Madero o sea esa barbaridad que además actrices de Cori como la esposa o la ex esposa de Woody Allen somos ¿por qué? porque el progresismo mundial que lee los periódicos puede creer en esto y la forma de que no cree en esto porque a mí no me hace gracia que el Mia Farro un arcatí que siempre me gustó diga esto y con ellas ¿cómo hay que discutir? quizás como el que hizo el discurso del cementerio que es un discurso inspirado en altas tradiciones judías que son las tradiciones del texto no hizo cualquier discurso ahí y mira siempre en escobadró al otro día la nación salió un artículo no me acuerdo si él diciendo en pista de que no hay políticos que hagan así como al dos presidentes bueno hizo un discurso por suerte acá no tenemos acá al contrario que se presente lo que hicieron en el texto para que jamás vengan y hagan el otro texto seamos más exactos tengamos más respeto entre nosotros veamos la dificultad cuando Putin se reúne con Merkel y está en juego la situación de Ucrania y de Rusia y cuando hay guerra también hay texto hay símbolos hay metáforas se escriben cosas que se tiran al canasto y hay servicios de información y esto es lo último que digo se analiza en el texto de una manera precaria porque es difícil de analizar se toma el concepto de criptoestado que es Norberto Bobbio no se lo cita no se va a enojar Norberto Bobbio porque no se lo ha citado el criptoestado es el modo del estado más dominante en el mundo los servicios de informaciones o de inteligencia por eso también se lo dejó en la ambigüedad porque no se sabe bien cómo llamarlos son sectores que surgen muchas veces del interior de la cabina de un taxi del interior de una verdurería de una peluquería son formas de hablar son estructuras conspirativas de nuestra propia lengua no necesitan tantos agentes también a veces nosotros sin darnos cuenta es un papel lamentable cuando hablamos cuando conectamos las cosas mal por eso también el nuevo servicio que se haga incluso menos mal que no se llame así pero que tenga otras funciones que sea realmente la democracia acompañemos al CERS ya que se mencionó Berviste aquí que es la gran institución que a lo largo de los años marcó con precisión hacia dónde se encamina la Argentina en lo mejor de los sentidos y para citar una frase de Leni y cuáles son los peligros que las echan y uno de los peligros que las echan es que no sepamos definir bien con la altura de un lenguaje preciso qué es lo que nos está pasando muy bien muy bien